Madre Ocayalina Madre Ocayalina, que eres el pilar de tu hogar en esta fecha especial en donde todos debemos sentirnos felices a tu lado ya que representas el amor más puro y desinteresado Madre que te sacrificas cada día para dar bienestar a tus hijos que a través de tu ejemplo haces que ellos cultiven valores y sentimientos nobles contribuyendo así también al desarrollo de nuestro país y de nuestra provincia Madre que a pesar de las dificultades nunca te rimes y no que darías la vida por tus hijos por todos ellos seguiremos laborando y contribuyendo en la búsqueda de una sociedad mejor plena de trabajo, de unión, sinónimo de bienestar, de paz y de amor A ti Madre Ocayalina, feliz día con todo amor del mundo Yalín González Macedo está para servir La 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 Gracias.